Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber si esto fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer brotando aquí El conjuro de un cuento de amor Ya me atrapó, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día es la voz Para esconderse dentro de mi corazón ¿Cómo escapar? Nada real me importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí frente al gran espejo para convencer A los duendes que dirán ¿Cómo llegar? Aprender el hechizo ideal Que junte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día es la voz Para esconderse dentro de mi corazón Oh, 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 oh Por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día es la voz Y de mis sueños creo que un día es la voz Para esconderse dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Aún estás en mis sueños Aún estás en mis sueños Y en tu alma Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Siento el calor Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Te enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuánto me da Cuánto me das Haz que mi sueño Sea una verdad Dame tu alma hoy Haz el ritual Llévame al mundo Llévame al mundo Donde Pueda soñar Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad Dejaste en mí Dejaste en mi Dejaste en mi Lujuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino, por el que vas Debo saber si en verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Ah, 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 ah Tu presencia marcó en mi vida el amor Lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Debo saber si en verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Debo saber si en verdad... No, 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 no. No, 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 no. Cuenta la historia de un mambo que un día en su bosque cantado lloró Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor La luna su única amiga le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad Es que sabía muy bien que en su existir Nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que hablar, ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue una tarde que el mambo paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento que el hada y el mambo quisieron estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar El mal que siempre existió No soportó Ver mal la felicidad Entre los seres Y con su odio atajó Hasta que nada pasó En ese sueño Venga Quiero sentir No soport Y con su odio! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 La oscuridad, sabes que estás, desvolando la tierra y el mar Tempo sin paz, odio y valor, necesito poder despertar Tu corazón, te llevará, hacia el reino olvidado que está, solo dentro de ti La oscuridad, sabes que estás, desvolando la tierra La oscuridad, sabes que estás, desvolando la tierra La oscuridad, sabes que estás, desvolando la tierra y el mar Tempo sin paz, odio y valor, necesito poder despertar Tu corazón, te llevará, hacia el reino olvidado que está, dentro de ti 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 Cierra tus ojos Voy a contarte algo que nunca te dije antes. Ella atrapó mi corazón, ella es la dulce miel que me hizo. Sentir distinto a los demás, algo cambió cuando estuve a su lado. Hoy no recuerdo cómo podía, sin conocerla, pasar mi vida. Ya no me alcanza la razón, ya no me importa el mundo sin ella. Ella es el sueño de un perdedor que la encontró y ahora puede existir. Y voy a existir, y volver a existir. Por eso... Música Solo podemos caminar bajo el caliente sol del destino. Música Ella es el cielo, ella es el mar, ella le da... Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.